Hola, buenas noches. Programa número 5 de Tiempo de NBA. Bienvenidos a Tiempo de Tiempo de NBA. Hoy le hemos titulado Comienzo de la cuenta atrás. Tenemos a dos de nuestros coladores habituales, Efraín y Aníbal. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy buenas. Y un fichaje nuevo. A Carlos de Denver Nugget, que nos va a ayudar mucho en los play. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme ya. Un placer. La verdad es que si te gusta la NBA, pues venir aquí es como estar charlando con los amigos, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Pues nada, vamos a ir dándole caña porque tenemos mucho... Bueno, el otro día comentamos, Carlos, tú que a lo mejor no estabas y no sé si ya lo habías visto, que si te irías de acampada con Bobby Portis. Complicado, ¿verdad? Complicado porque da la sensación de que en cualquier momento puedes recibir un tortazo. Entonces, tortazo y cara psicópata que tienes. Entonces, bueno, pusimos una encuesta. El 22,7% dijo que no, que me inquieta su mirada. Un 9% sí compartiré incluso la tienda con él. Y la mayoría fue el 68,2% que irían si estuviera Mirotic. Para mediar. Sí, porque la primera se la llevaría él, entonces, pues bueno. Aunque bueno, también hay que decir, depende dónde sea la acampada, porque si hay animales salvajes, es un seguro de vida, se pega con todos. Bueno, yo la introducción que hice fue, pues ya sabes, las montañas, los lagos, los bosques, esto es todo los americanos, típico de la película de Viernes 13 y estas cosas. Pues entonces sí. Yo no me iría. Yo sería del 22,7%. Bueno, y esta semana tenemos una pequeña cuestión. ¿Qué fue de Madurito Resultón? Se retiró ya hace, bueno, antes de la pandemia justo y no sabemos nada de él. Responde al nombre de Nene Hilario y bueno, he puesto ahí una pregunta a ver si alguien nos responde. Y eso sí, con 132 millones que ha ganado solo de sueldos de NBA, más lo que haya ganado su publicidad y estas cosas, pues debe estar perdido en una isla por ahí que se haya comprado. Bueno, cualquier día no reaparece, mirad Varellado esta semana. ¿Qué estás pensando? Ojo a la pareja, ojo a la pareja, Varellado y Arretalen, ¿eh? Esos peinados. Pues ahora que he visto lo de Varellado, digo, este hombre también le pensaba que estaba en un retiro dorado y, joder, y el otro día, increíble. Bueno, pues bueno, a mí lo de Madurito Resultón me gusta mucho de las retransmisiones de Movistar y ahora voy a hacer para el próximo programa un listado de los bubús. A ver cuántos sacamos. Bueno, pues vamos con materia. Hoy nos hemos saltado de las últimas noticias porque al final la verdad es que hay pocas chichas sobre el tema de resultados. Entonces, bueno, me he puesto aquí la clasificación del este, los posibles emparejamientos que hay y, bueno, si queréis podemos empezar por los tres de arriba. Por Brookings, Filadelfia y Miguel, igual que penséis que puede quedar primero. Bueno, yo creo que vas a tener suerte, Ángel, y va a quedar Filadelfia primero. Bueno, yo creo que cinco o seis seguidas, ¿no? Y aparte coincide con una mala racha de Brooklyn. Vamos a ver cuándo vuelve Harden. Aparte cuadró dos buenos partidos de Milwaukee que se metió ahí y estaba un partido solo. Entonces, Filadelfia lo aprovechó y yo creo que, bueno, era lo que yo había apostado. Eso te iba a decir yo que va a tener tu suerte que acerta la porra. Porque ahora mismo queda primero o segundo, hombre, si llegas a la final es mejor, claro. Pero sin saber los rivales todavía, pues bueno. Te toca Miami siendo primero y es una putadilla. Pero tiene pinta de que va a ser Miami como séptimo, ¿no? O Boston como séptimo. Bueno, ahora lo analizamos. Entonces, primero yo creo que sí, el único partido así más complicado es Miami. Y los otros, Orlando, Pelicans, Indiana y Detroit. ¿No parece un calendario muy complicado? No, yo creo que lo único que se puede complicar es Pelicans, si Pelicans llega con opciones como está hasta ahora, de llegar a Play-In. ¿Y tú crees que llegaran a Aníbal? Yo creo que no, pero opciones ahora mismo tienen porque Spurs está muy mal. Entonces, es como los Bulls. Los Bulls estaban dejando opciones a Washington y a Toronto y al final se están quedando fuera. Pues a lo mejor a Spurs le pasa lo mismo. Sí, pero bueno, Pelicans lo veo. Washington, dentro de lo que cabe, pues aún bueno. Terminó muy bien el año Westbrook, bien Bill. Y con dos al final pues les ha llegado porque Bulls y Toronto entre los dos no sumaban un partido. Y esto pues Spurs no suma uno, pero Pelicans suma uno y da tres pasos para atrás también. Y tiene un calendario complicado. Bueno, vamos a ver. Los Bucs están a un partido de Brooklyn. Sí, la verdad es que lo ganaron. ¿Pensabas que lo ganaron? Hombre, yo veo a Milwaukee pasando a Nets porque estamos hablando que el calendario más complicado lo tiene Brooklyn y realmente, hombre, ganar a Denver no va a ser fácil. Ganar a Dallas tampoco, ¿vale? Sí, Dallas se juega mucho además. Y bueno, a ver, hay dos partidos complicados y Milwaukee salvo Miami. El resto, yo diría, porque Indiana incluso lo diría, que no está tanqueando, pero casi. Yo lo veo un calendario fácil, fácil, fácil. Y aparte que también imagino que Brooklyn va a dar descanso a los titulares para que no se rompa nadie más. Para que lleguen a playoff a tope. Yo es que al final de temporada siempre lo veo como... Hay equipos que a lo mejor piensas que compiten, que luego no. Es que nunca se sabe. A lo mejor, en los últimos partidos a lo mejor, pues yo qué sé, te toca un equipo que está ahí, es lo que dicen, a lo mejor, pues Pelicans ya no se juega nada en ese momento. O Spurs, bueno, no sé, nunca se sabe. O descansan alguno. Hombre, está claro que Brooklyn tiene el calendario más complicado. Sí. Bueno, pero porque tiene esos dos equipos. Sí. Es dos contra uno. Porque luego Bulls casi no se juega nada. Spurs yo creo que sí que va a estar jugándosela. Y Cavaliers, pues depende de Varellado. Es per... Es per... Yo qué sé, es que ha llegado sin gasolina. Está ya en la reserva. Se ha hecho una temporada muy larga. O menos que reserva. Pero bueno, al final de estos partidos a lo mejor te sorprende. El otro día Fenix, que se está jugando el uno, pues tuvo que ir a la prórroga con... Creo que con Oklahoma. Ayer, bueno, ayer recibió una paliza de Atlantas. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Utah, que se está jugando el número uno, perdió dos partidos seguidos con Minnesota. Pasa que yo creo que en el oeste nadie quiere enfrentarse a los de play-in, ¿eh? Ojo al play-in del oeste. O sea, por eso digo que... A ver, porque que te toque unos Lakers, te toque un Golden State en primera ronda... A un partido, yo creo que en el play-in, aún bueno, son peligrosos. Golden State, por ejemplo, en una eliminatoria a cuatro partidos. Yo creo que, por ejemplo, bueno, Memphis sí que lo ve un equipo rocoso, que te puede robar un par de partidos porque pelean todo. Spurs no. Spurs, por ejemplo, si llegara sería un cuadro. Chicos, vamos a centrarnos en el este. Ya llegará el segundo. Perdón, 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 perdón. Voy a darle su cuota a Varellado también. Bueno, que... Bueno, los tres primeros puestos está claro. Yo creo que Filadelfia lo tiene muy claro. El segundo hay ahí. Puede estar todavía en el aire. El cuarto lo veis claro a Nueva York. Porque tiene un calendario jodidillo. Complicado, complicado. Sí, pero yo creo que los Knicks... Los Knicks pueden ser el equipo que en el este más sorpresa puedan dar en los play-offs de la mano de Thibodeau. Porque son... Van a ser un equipo muy, muy duro en defensa y es lo que les gusta. Y en los play-offs que es cuando más se defiende, les puede amargar la noche más de un equipo. Pero casi seguro que en Nueva York, Atlanta, lo que se estaban a jugar es en la posición, ¿no? De quien tuvo un partido más en casa. Porque yo creo que el resto de ahí es cierto escalón. Pero bueno, ojo a los calendarios. Sé que hay por ahí calendarios complicados. Nueva York tenía un calendario complicado y ayer ya ha perdido uno. Me dije que iba a perder tres, por lo menos en la gira. Sí, sí, sí. Entonces, bueno... Tiene Phoenix, tiene Clipper, tiene Laker y tiene Boston todavía. Y luego los otros son Spurs y Hornets que también están intentando... Que tampoco son fáciles, efectivamente. Claro, también son equipos que pelean. Entonces, bueno... Y lo que dice Aníbal es verdad. Es un equipo muy duro, pero claro... En el fondo, claro, es un equipo que ya está acostumbrado a jugar a ritmo de play-off. Solo puede jugar por bien o por mal. De que otros equipos tampoco te sorprendan. Yo creo que hay equipos que sí que no son capaces de dar una marcha más. Yo creo que Atlanta tiene lo que tiene y hasta aquí hemos llegado. Típico equipo de McMillan. Pero Atlanta va a quedar cuarto, yo creo. Sí, sí. Le quedan cinco partidos con Houston, Orlando, Washington, Washington e Indiana. Sí, Atlanta tiene el calendario más fácil. Pero bueno, Washington, cuidado. Mejor es de los equipos que más en forma están. Washington está muy en forma, sí. Ayer tiene un partido con Milwaukee, fue un partido. Yo no sé cómo está mirarlo. A ver cómo está en el Nueva York-Atlanta, quien en caso de empate, quien queda primero. Porque yo creo que eso puede ser decisivo. No obstante, yo veo Atlanta cuarto, casi Nueva York quinto. O si se descuida, hasta sexto. Lo que pasa es que Miami tiene un calendario muy complicado también. El problema es que Miami y Boston se enfrentan entre ellos. Entonces, si juegan entre ellos y se arrastran un partido cada uno, ya está la lucha entre ellos dos. Gana los Knicks, 2-1. Sí, creo que tengo también. No, 3-0, 3-0 los Knicks. O sea, que en caso de empate, pues es un poquito más de... Lo que pasa es que yo, si el Boston-Miami, si uno de los dos es capaz de ganar los dos partidos, está ahí en opción de meterse cuarto o quinto. Miami tiene los dos de Boston, los Bucks y Sixers. Complicados. Y luego Detroit y Minnesota. Y Boston, Nueva York y dos de Miami. Luego ya Minnesota, Cavaliers y Chicago. Pues ahí tenemos otro corte. Es que al final un partido o dos te cambia en gran parte de la temporada. Lo que sí que parece bastante claro es que estos van a ser los ocho primeros. Porque dos partidos y medio ya de Boston o Miami a Charlotte, con lo que queda es, me parece demasiado. Charlotte tiene pinta de que va a quedar... Perdón. Indiana. Seis. Charlotte, ocho. Charlotte, ocho seguro, yo creo. Perdón, que he dicho ocho Boston y ocho por Charlotte. Y luego ya 9-10, pues Washington-Indiana. Ojo Indiana, que por lo que he estado viendo es un polvorín. Sí, sí. Hoy han sancionado al segundo antemano, al asistente, a Greg Foster, lo han apartado del equipo. Vaya jugador. Sí. Pero es un polvorín. Ahí dentro hay que ver, ¿eh? Bueno. A mí Indiana me parecía que tiene muy buen equipo, muy buen roster, pero sí. Algo pasa porque no está funcionando, está claro. No. Ya me extraña que haya conseguido terminar la temporada del entrenador. Bueno, ya suena que le echan. Yo creo que haga lo que haga, que yo creo que va a ser perder la primera eliminatoria de Play-in con Washington, está fuera. Y bueno, pues el cuadro quedaría así. Play-in, por un lado, jugarían Indiana y Washington, que ahora mismo yo creo que gana Washington. Sí. Y el otro play-in, Hornets contra Boston, bueno, según la clasificación actual. Y ahí yo creo que puede ganar cualquiera, ¿eh? Porque es un buen partido de los Hornets, pero puede ganar perfectamente a Boston. Sí, porque Hornets, cuando tienen el día, es un equipo que se va recuperando, que fue recuperando ya a la Melo Ball, a Malik Monk, si recupera a Hayward, es un equipo que cuando le sale el día, te puede ganar a cualquiera un partido. Y lo mental también, porque Juan, porque no es lo mismo, o sea, la presión que tiene Boston caer en Play-in es muy fuerte. En cambio, Charlo, ya como que dice, un equipo que generalmente estaba desfenestrado años anteriores, ya ha hecho la temporada. O sea, ya meterse en Play-in y haciendo un buen baloncesto, o sea, no tienen nada que perder, realmente. Ya han hecho mucho más de lo que se esperaba, son jóvenes, es una experiencia, van a salir a por todos, es un partido muy duro. Sí, pero ahora mismo, perdón, el que está séptimo es Miami. Sí, cierto. Ah, bueno, vale. Es verdad, sería un... Falta el doble enfrentamiento, que es lo que básicamente va a decidir quién es el sexto y el séptimo. Porque el primer partido le ganó Boston. Sí. Bueno, pero bueno, como le quedan los dos partidos, al final lo que decimos, que ese doble enfrentamiento va a marcar mucho. Y bueno, pues luego el cuadro, Nettie podría ser con Boston a lo mejor, o con Miami, y Miguel Kiko con Boston con Miami. Esa tiene pinta de que van a ser la primera serie. Atlanta y Nueva York por un lado, y luego Philadelphia con, pues seguramente, Charlotte o Washington. Dime, Efraín. Digo que yo creo que el que nadie quiere ir ahí es Miami. Ni Miami, ni Boston. Yo creo que Boston está... Bueno, dentro de que Miami también ha dejado dudas, claro, Miami por plantilla es un equipo que puede dar, en playoff, dar un pasito más. A mí Miami, yo si fuera los Nets, ver a Jimmy Valder no me gustaría, si fuera a ser los Sixers, volver a ver a Jimmy en el otro lado no me gustaría. Y si fuera Antetokounmpo, pues después del año pasado, que les dio un repaso, tampoco me gustaría. Sin embargo, Boston, pues claro. No tienen a Crowder este año. Sí, es verdad. Sí, sí. De todas formas, y Boston, a ver, Boston un equipo con Taito, con Brown, con Smart, con Kemba. Joder, es un equipo complicado también, ¿eh? Sí, pero bueno, también es un equipo de que Kemba ha estado mucho lesionado. Al final depende mucho de dos jugadores. Porque el año pasado hicieron unos playos tremendos en Boston. Sí, pero estaba High War, ¿eh? Bueno, High War jugó algunos y otros no. Pues se lesionó en el primer, el segundo partido con Filadelfia. Y fue padre, también el año pasado. Sí. Pero bueno, tuvo una lesión en el primer, el segundo partido de la serie de Filadelfia, tuvo una torcida de la tobillo y se perdió bastantes partidos también. Sí, creo que volvió para Miami, si no me equivoco, a finales de conferencia. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, veremos. Bueno. Los playoffs son duros. Tal y como en Liga Regular se quedan cortos, los playoffs que bajan las rotaciones, son equipos distintos. La verdad es que este año van a haber unos playoffs muy chulos en las dos conferencias. Bueno, pues pasemos. Vamos, vamos a hablar un poquito de los Brooklyn. Bueno, hago una pequeña instrucción. Han jugado ahora dos partidos contra los Bucks. Me ha llamado la atención que Anteto ha hecho 49 puntos en el primero, con 4 de 8 en triples y 36 en el segundo, con 4 de 12 en triple. Esto hace una media de 42,5 y un 40% en triple. Y su media de esta temporada son 28,4 y 28 en triple. ¿Pensáis que la defensa de los Nets es consistente? Creo que si te defiende de Andre Jordan en el perímetro, bueno, en el perímetro, en cualquier lado, a Gianni Santeto-Cumpo, ni la defensa ni nada es consistente. La cuestión es, ¿van a repetir esa defensa o fue en plan no vamos a gastar nuestras batas, nuestra idea, y a lo mejor tienen otra idea y esta, pues, pues que la defensa era insultante, era de Andre Jordan allí durmiendo. Pues yo creo que la idea de ellos es esta, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que Andre Jordan va a ser uno de los grandes perjudicados en los Nets en estos playoffs. Sí, yo creo que va a jugar poco. ¿Y quién va a defender a Anteto? Yo supongo que no querrían cargar a Durán. Yo estoy en esas, creo que Durán. ¿Durán va a defender a Anteto? Yo creo que sí. En estático le pude defender. Ya analizaremos un poco las series cuando lleguen y tal, pero, uff. Yo creo que la idea que tiene... Durán no defiende directamente. Bueno, en estático es un tío rocoso abajo, ¿eh? Lo que pasa es que es un alero alto y tal y rapidito, pero, bueno, el otro día estos dos partidos no ha definido nada, ¿eh? No, porque ahora están en el modo que están. Pero Durán si se pone en Warriors, ¿eh? Porque colaboraba mucho en defensa también. Y de André, pues yo creo que está un poco pasado. Si van a utilizar la que le hacen aquí a Nicolás en Europa, pues no sé yo. El día que tenga los... Meta los triples, pues claro, ahí dejo de ir. Pero vamos a ver, André. La defensa... O metí mucho con Jordan, pero la defensa era la que le mandaron. Le dijeron, déjale tirar el triple. Sí. Y Anteto nos arrugó y los tiró con dos huevos. No, es que no. Anteto los suele tirar. Otra cosa es que a veces, pues, le da el tablero. Sí. La cuestión es que a veces tira piedras. A ver, no es un tirador consistente, está claro. Si tiene una media 28%, pues está claro. Pero a ver, si le dejas tirar tan, 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 tienes que acercarte un poquito para... Yo creo que fue más... Rabia de Anteto, es decir, me está insultando, dejándome tanto espacio, que el propio tiro de Anteto, para meter tanto triple contra los Nets. Sí, ahí te puede jugar dos. O sea, mira, le voy a meter las tres y ya. Bueno, Anteto personalidad tiene. Yo creo que lo que va a ir igualmente, Brooklyn, yo creo que es que su juego no es ir a la defensa. Con lo que ha fichado este año va a ser ganar por aplastamiento. Yo creo que la idea es que lleguen todos bien y al ataque. O sea, porque realmente, si me haces pensar, es que no veo ningún jugador capaz ya no solo de defender a Anteto, sino a Middleton. Yo no veo a Harden pegándose con... es que no lo veo, para defender a Middleton. Ni a Holiday. Por eso. Entonces, yo creo que va a ser un... Que meta más y en ataque, a priori, el equipo que tiene en ataque Brooklyn, es el mejor equipo a nivel de anotadores puros de la liga. Entonces, yo creo que van a ir a eso. Sí, pero bueno. Os voy a dar otro dato. En Rainteam ofensivo son los primeros. Y 118,1. En estos dos partidos metieron 118 y 114. Estuvieron, bueno, uno en su media y otro fequita. Y en Rainteam ofensivo son el 27 de la liga. Es que siendo el 27 de la liga, no ganas el campeonato, ¿eh? Es que es lo que iba yo a... Con muchos puntos gemetas. Es lo que iba yo. Yo creo que históricamente un equipo que no es por lo menos top 15. En defensa, no gana. Porque, además, todos sabemos que en play-off las defensas son más cerradas. Hay más presión, más tensión. Hay menos... Bajan los porcentajes de tiro. Entonces, claro, si no defiendes nada, como estos dos partidos de Brooklyn, tienes un serio problema, ¿eh? Es que no se olvidéis de que, aunque el entrenador titular es nada, más, es un equipo de Mike D'Antoni. Que, digamos que, hombre, la idea de siempre ha tenido D'Antoni ha sido correr, 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 anotar, anotar, anotar. Y ya está. Así la ha ido, también. Pero es que nunca ha triunfado, tampoco. Por eso. Pero es que yo creo que la idea va a ser eso. Porque es que te pones a mirar en el roster y no veo a ningún jugador de los que vayan a jugar ya más de 20 minutos. Ya no te lo digo, más de 20 minutos. No veo a ningún jugador que defiendan este equipo. Pero aunque no defiendan, van a tener que los que están bajar el culo. Porque la rotación que pensáis que va a ser, ¿de qué va a ser? Los partidos ya importantes, ¿vale? No vamos a jugar en primera ronda, segunda. Bueno, en primera ronda depende de quién le toque. ¿Con cuánto va a jugar? ¿Con ocho? Ocho. Ocho. Los tres que todos sabemos. ¿Y qué cinco más? Joe Harris. Seguro. Ray Griffin. Ray Griffin. Nicolás Taxon. Gaston Seguro, también. Y poco más. Green. Jeff Green va a jugar. Jeff Green, seguro. Y pues a lo mejor juega Shammett. Landry Shammett, seguro. Pues ya me habéis dicho más de ocho. No, ocho, ocho. Hicimos ocho. Justos ocho. De André lo sentimos. ¿Cómo se nota que no tiene el poder? El quinteto titular será Harden, Irving, Harris, ¿no? Kevin Durán. Y pensáis que meterá Claxon de titular. O a lo mejor sale de André a saludar y a cantar. O Claxon o... O Jack Green. O Jack Green. Partidos de Jevry, sí. Y luego la segunda unidad con Griffith, Shammett y poco más. Espérate. Espérate porque también se estaba hablando de que Dinguidi podía volver para los play-offs. Sí, pero yo he oído a Nassi ha dicho que no. Quedís que pensar en el futuro del jugador y tal. No sé. Lo que leí suyo, que él decía que a lo mejor para play-off se apuntaba. Él dice que sí, que podría llegar, pero... Es más duro año parado, ¿eh? Es complicado. Cualquier mal gesto, cualquier mala postura y vuelves a caer. No, sí, sí. Yo lo digo como anotación de que a lo mejor si les van muy mal las cosas y Dinguidi está en condiciones de jugar... No aparezca por pista. Eso sí, Dinguidi se está jugando... Si me equivoco, es Agente Libre. Sí, es Spyring. Y va a haber muchas franquicias detrás suya. Sí, yo creo que si fuera él, desde luego, no forzaría. Yo tampoco. María un Davis Bertans de no salir allí, vamos. Bueno, os voy a dar otro dato. Es que el otro día estuve escribiendo un artículo en la revista, en la web de Tiempo de Básquet. Y tengo muchos datos de los Brooklyn. Bueno, han jugado siete partidos juntos, Durán, Irving y Harden. Y hacen casi 50 tiros por partido, entre los tres. Y el equipo 87. Lo que significa un 57%. Me parece hasta poco. Me parece poco. ¿Y cuántos Harris? Porque Harris también tiene una cuota de tiros. Lo que pasa es que, por ejemplo, Harris, Summit, esta gente, cuando están estos tres o dos de ellos, ya bajan mucho sus tiros. Perdón, pero sí. No, que fit babies entre los tres, porque hasta ahora Harden es el que menos tira cuando están los tres juntos, pero bastante menos. Yo creo que esta va a ser la dinámica. Harden moviendo el balón, Irving en los uno contra uno, y duraron mucho en lo mismo, en el catch and shoot y entrando a canasta, como sabe. Al fin y al cabo, son los mejores anotadores que ha habido. Eso sirve insultar el balón, porque muy dado trinca el balón y no lo ha visto nadie en el ataque. Y chupárselo. Yo creo que estando Durant y Harden va a soltar más, o sea, no va a necesitar tanto el balón. No va a querer tanto balón. Bueno, yo, este chico tiene una pedra buena y no sé. Bueno. Tema extra deportivo de sus estrellas, yo creo que casi ni comentarlo. Todos sabemos cómo son los tres, sobre todo uno que empezó la temporada quemando no sé qué, intenso, porque se había vuelto indio. Ahora resulta que es un musulmán, ahora se ha hecho musulmán o sea, algo así. Bueno, está como un cerro. El otro, todo el día de los botigrús. Y el otro no sé. Bueno, a ver. Dentro de cabeza más centrado, ¿no? Durant es el más centrado de los tres. Y eso es lo que puedo decir, ¿eh? Bueno, tuvo sus líos, ¿eh? Que tuvo sus cuentas, cuando hacía sus cuentas falsas en Twitter para criticar aficionados y defenderse. ¿No os acordáis? Sí, hace poco tuvo una movida con un famoso, porque había llamado por... Sí, con el... Sí, los sancionaron por temas raciales o... Sí, con el Rafa, con el Michael Rafa, porque hubo jaleo por el tema de Trump y todo, como el otro superfan de Trump. Estuvo divertida la cosa. Oye, hace unos años también vi un documental de Durant y vivía con sus colegas. Era como Neymar, que iba con los boys, que iba de vacaciones con todos sus colegas. Me acuerdo una imagen que llegan, no sé dónde estaban, en una mansión de esta, y va a una habitación y dice uno, ¡eh! ¡Esta me la pido para mí! Con lo cual, vamos, los tres son tres figuras de cuidado cada uno... Con Nash, que parece un tío de lo más cuerdo que pueda haber. ¿Dónde me he metido? Bueno, yo creo que lo han metido ahí en plan de, mira, te ponemos aquí para que sea la estrella, famosa, leyenda que dirige, pero yo creo que ahí Nash, con todo el equipo que le han montado detrás, pinta poco, por no decir nada, por poner la cara. Pero es que Nash también llegó de una manera... O sea, hubo un día también cuando llegó Nash, porque Durant fue el que lo pidió de cuando había trabajado con él en Golden State, pero luego Irving no sabía nada de que lo iban a contratar a él y no quería que fuese él el contratado y se enfadó y se fue él la primera espantada de Irving cuando se fue durante una semana y pico y luego volvió y dijo, ya no voy a hablar con la prensa. Ay, verdad. Sí, sí, era el entrenador o el mentor de Durant en Warriors. Yo creo que ahí la figura del mentor es, sobre todo en las grandes figuras, tiene uno y le ha puesto Durant ahí de entrenador. Yo ahí yo creo que te has dejado una pregunta, que es, ¿qué pasará si este equipo no gana el anillo? Bueno, yo en el artículo decía que es que tiene mucha presión este equipo al final. A ver, como con el equipo montado que tienen y tal, va a ser un fracaso, pero es que dar un margen de un año y más un año como este a los equipos, yo creo que ya fue algo que se cometió un error el año pasado con los Clippers. Los Clippers tenían tanta presión por ganar el anillo el año pasado que se caen y es un fracaso estrepitoso, porque han juntado a dos estrellas del calibre de Paul George y Kawhi Leonard. Este año es que son tres estrellas encima, pero es que dos ya estaban. Al único que han juntado ahora es a Harden y han dado muchas cosas por él. Pero yo creo que esperar que sea por un jugador, o sea, por un jugador nuevo, que ya tengan que ganar el anillo, yo creo que hay que darle tiempo a todos los proyectos. Lo que pasó con los Lakers el año pasado de DC y LeBron ocurre una vez cada tantos años. No juntas por primera vez a dos piezas nuevas y ganas el anillo. Mismamente Miami, aquel equipo de Miami que juntó a Bosch, a Wade, a LeBron y el primer año, bueno, perdieron. Le dieron tiempo y ampliaron y ganaron dos anillos. Y eran dos de los, bueno, tres de los diez mejores o de los quince mejores y dos de los cinco mejores del año. El año pasado, Durán y Irving no jugaron en todo el año, creo. Irving jugó muy poco. Sí, y luego los dos se borraron de la burbuja porque podían haber ido a la burbuja y no pasaron de ir a competir. Y este año los tres han jugado siete partidos y ya Harden creo que va a reparecer a última hora. Con lo cual a lo mejor no juegan juntos hasta el playoff. Con lo cual no sé si es que tienen demasiado miedo al fracaso y los están mimando demasiado. Para que los lesionen y dosificándolos mucho. Porque, joder. Y bueno, tengo otro punto que he apuntado, que es el tema de los pivots. Un poquito escaso, ¿no? Es que conociendo a D'Antoni yo creo que hasta tienen demasiados. Es que el problema es quién está ahí, de entrenador, de asistente, pero de entrenador al fin y al cabo. O sea, es que es... ¿Es que es el que manda D'Antoni? Hombre, no creo yo que haya aceptado D'Antoni, de asistente de la franquicia, de uno que fue su jugador. O sea, no lo tengo yo claro. Yo creo que si no es el entrenador, tiene mucho, mucho, mucho peso y entiendo que Nash le hará mucho caso. Y más con los tres, por no decir cuatro egos que tiene ahí dentro. Además, si no me equivoco, Nash y D'Antoni ya estuvieron juntos, ¿no? En una temporada, Nash como jugador y D'Antoni como jugador. Sí, por eso decía en Phoenix. Más, algo, algún par de ellas, por lo menos. Sí, yo creo que solo un par, ¿eh? Los famosos Phoenix de Nash con Stoudamayer. Era D'Antoni también lo mismo. Y si no me equivoco, Nash, ¿ha tenido alguna declaración de decir que son... Que porque no les dejaron ir más lejos en el método que proponía D'Antoni, porque si les hubiesen dejado ir más lejos, hubiesen ganado algún anillo. Entonces, yo creo que los dos están enfocados en esa idea y sea que sea el que mande, que yo creo que D'Antoni por experiencia más que por otra cosa. Van a ir por el mismo estilo de juego. Bueno, ¿y en qué posición quedarán? Bueno, ya hemos comentado un poco. Yo creo que mucho miedo al fracaso. Debían, pues, para más o menos jugar las finales. Si no, es un fracaso, ¿no? Mi opinión. Sí, pero no será fácil, ¿eh? Porque estando tanto Filadelfia como Milwaukee por ahí... Yo los veo más equipo, ¿eh? No por calidad de jugadores, que también la hay, pero yo los veo tanto a Milwaukee, porque es un bloque ya que lleva años, como a Filadelfia. Son equipos hechos, que juegan casi de memoria. Es que Milwaukee yo creo que su mayor problema es como el de Clippers, que el fracaso del año pasado no nos hacen ver lo que están haciendo esta temporada. Ni que están jugando mejor que la temporada pasada. Nosotros imaginaros que les tocan en primera ronda Miami o Boston. En segunda Milwaukee y en tercera Filadelfia. O sea, es que es un camino complicado, muy complicado, para llegar. Es que este año está muy complicado. Bueno, las dos conferencias. Lo que pasa es que el oeste siempre lo estaba y este año el este, pues... El año pasado había seis equipos de cierto nivel y este año, pues, hay más. Bueno. Vamos a dar un repasito al cuadro del oeste. La primera plaza parece ser que se la van a disputar entre Utah y Phoenix. ¿Cómo veis a uno y a otro? Yo veo más fuerte a Phoenix que a Utah. Utah yo creo que ha bajado un poco la marcha y también ha estado un poco dosificando a jugadores. O sea, a nivel... Yo creo yo a Phoenix lo veo muy, muy fuerte. O sea, yo vería un Phoenix primero y un Utah segundo. Se le acabó la gasolina a Utah también, ¿no? Como hemos dicho antes con... Bueno, más que se le acabó la gasolina, están dejando, sí, igual están en la reserva y están recargando un poquitín. Bueno, vamos a ver los calendarios también, ¿eh? Tiene un mal calendario, algo más difícil Phoenix que Utah. A ver, Utah tiene Denver, como difícil Utah. Denver, Portland y World Warriors. Y Phoenix... Lakers, Portland, Knicks, Warriors. Y como fácil es dos veces a los Spurs que se van a estar jugando la vida. Oye, que va dentro a Pelicans al final, ¿eh? El calendario de los experts de Lita está también. Está rey, está rey. Está rey. Pero no es menos difícil el de Pelicans, ¿eh? Están por ahí. Joder, tú dígate San Antonio. ¡Para que no es los Kings! San Antonio, dos con Phoenix, Brooklyn, Milwaukee, Portland y Nueva York. Sacramento, Pelos. Si no, ¿verdad? Porque están haciendo attacking. Ya hace 15 días... Pero bueno, llevan ahora cuatro seguidas, ¿eh? No están lejos. Están a dos y medio y juegan con los Spurs mañana. Que es el partido que le queda fácil a los Spurs. Como dice Guille Jiménez, ya están aquí. Y lo curioso es que fue cuando se lesionó Fox, se lesionó Barnes y... Y ahora creo que están jugando sin otro titular. Halliburton, sin Halliburton que también se ha roto. Sin Halliburton que se lesionó el otro día, sí. Y bueno, tres o cuatro partidos seguidos y están ahí. Y es el que tiene el calendario más fácil. Porque bueno, hablamos del de San Antonio que es complicado. Pero es que el de Nueva Orleans es Philadelphia, Lakers, Dallas, Memphis, Warriors... Casi todos complicados. Hornets, el otro. Y el fácil es Hornets. Que tampoco es fácil. O sea que puede perder los seis. Perfectamente. Y los Kings... Si ganan esta semana San Antonio, que es mañana creo, y aparte es en casa... Tienen dos partidos con Oklahoma, que bueno, ya lo hablamos algún día. Yo creo que es el peor equipo de la negra ahora mismo. Sí, hombre, están haciendo un tanking ya. Eso ya no es tanking, es directamente... Eso es abuso. O sea... Han sacado hasta los aviones ya. Es que si se mete Sacramento sería increíble. Pero bueno, Sacramento yo confío que pierda incluso los dos con Oklahoma. ¿Qué es lo que hace últimamente? Te gana Lakers, pierde con Oklahoma. Esa es la vida del seguidor de los Kings. La vida tal cual. No levantan cabeza desde 2006. Luego tienen dos con Memphis y el último contra Utah que ya será... Bueno, a lo mejor es ahí a tope. A ver, Carlos, para el tercer puesto, Denver o Clippers, ¿cómo lo ves? Pues yo veo más... Yo te diría Clippers, ¿eh? Es que nosotros el calendario que tenemos es... Menos los últimos dos partidos, el calendario que tenemos es divertido, ¿eh? Porque, a ver... Sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, claro. Es que tienes a Brookings y a Pia Yuta. Que, hombre, a ver, no se juegan la vida, pero son equipazos y van a jugar... Charlotte se juega la vida, Portland se juega la vida. Y claro, mientras que ves el calendario de Clippers, y salvo Lakers... Bueno, es que yo veo... Lakers es que yo no los veo tan duros. Es que yo veo a Clippers muy fuerte este año. Yo lo tengo como campeón en mis quinielas. O sea, no es una idea. No veo a Knicks, no lo veo equipo para parar a Clippers, ni de broma. Y bueno, y los últimos tres... Es que yo creo que va a estar... Yo veo... Yo nos veo cuartos a nosotros, a Denver. Bueno, si lo dices tú, no te vamos a llevar a contra él. Hombre, por calendario sí. En caso de empate, gana Denver, ¿verdad? Sí. Sí, en caso de empate, gana Denver. Pero también hay que contar que ahora hay... Aparte de que la gasolina es la que es, hay mucho miedo. O sea, Jokic lo están dejando jugar mucho. Encima está un poco tocado de un dedo. Michael Porter lo van a dar descanso. O sea, yo creo que, hombre... Y tenemos media plantilla de eso, nada. Es que la quinta posición este año puede ser complicada con Lakers. Yo no veo a Lakers quinto, ¿eh? ¿El qué? Yo no veo a Lakers quinto, ¿eh? Yo creo que el que Lakers va a quedar o sexto o play-in. Pues, ¿qué le queda a Lakers? Pues, mira, te digo ahora, pero... Ahora mismo va sexto. Sí. Lakers le queda a Phoenix, Clippers, Portland. Ahora mismo estos tres creo que seguidos fuera. Los Knicks. Y luego sí que tiene, bueno, Pelicans, Pacers y Rockets. Pues complicadete. Por eso. ¿Dalas? Dalas, pues... Dalas tiene de los más fáciles. Dalas tiene los Nets y Memphis. Y luego tiene dos con los Cavaliers. Bueno, a ver, a ver varillado ahí el duelo. Minnesota, Toronto y Pelicans. Pelicans están todos. Juega contra todos. Le quedan más de los que parecen. Le quedan seis, pero juega contra todos, ¿sí? Así que el Cavaliers es mucho más fácil. Sí, Lakers ya sorprendió ganando a Denver porque tenía cuatro seguidos, que aparte van a ser los cuatro sin LeBron, muy difíciles. Y sin Redder. Y sin Redder. Sin Redder. Sin Redder y sin LeBron, que al final decíamos de si había vuelto, de que no estaba lesionado, de que había vuelto ya porque se les estaba petando la cosa. Ya ha sido jugar dos partidos y otra vez fuera. Él dijo que había forzado, que no debería haber vuelto. Igualmente yo lo vi muy fuera de forma. Había partido contra Raptors y lo vi muy, muy, muy pasado de peso. O sea, yo creo que en todo lo que llevo viendo a LeBron jugando, o sea, nunca lo había visto así. Es que también es la primera vez que... Ha estado fuera. O sea, es la primera vez en mi vida de que lo he visto como un señor mayor. O sea, ya ha parecido un señor mayor. O sea, un veterano. Y aquello que dice, ostras, por eso mismo. Tenemos aquí un barco de los de eliminado Lakers en primera ronda. Si quieres te paso el correo para que te suscribas. Ah, no, no, no. Ojo. Yo en playoffs, si algo tiene los Lakers y algo tiene LeBron y tal, es que, ostras, yo por eso digo que yo no me lo quiero encontrar en playoffs. Hasta el final, porque es aquellos equipos... Bueno. No confieses en que Denver puede eliminarlo... No. 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 No por dos motivos. Dime, dime. Bueno, una es de Raptor Down, de Dani, que nos pregunta si vemos posibilidad de que Laker y Clipper se enfrenten en primera ronda. Y por lo que habéis comentado, sí. Sí. Clipper tercero y Lakers sextos. Esto. Sí. Es lo más probable. Podría ser perfectamente, sí. Y van a recuperar a todos los lesionados Denver antes de playoff, salvo Murray, claro. Barton complicado. Dosier, primera ronda, justito. Murray, sí. Murray, ya en principio lo recuperan. Se esperaba que jugara anoche y ya se hablaba de que igual volvía. Murray, sí. Pero Barton y Dosier, complicado. Y si llegan, llegarán muy justos para la primera ronda. Nos ponen por el chat que LeBron no juega porque se le inunda la casa de los lloros del Play-in. Esa es otra. Seguramente. El que está de vacaciones. Está ahí con el... Se está atascando. Achicando agua. Pero os acordáis lo que os dije la semana pasada. Dije, este está de vacaciones porque el deslesionado no está todavía. Estaba en Málaga comprando el equipo. Sí, sí. Este estaba de vacaciones. Y ya cuando ha visto el tema chungo de los Play-in ha vuelto. Sí, pero volvió, perdió dos y se volvió a ir. Hombre, a lo mejor se ha resentido de algo, del sobrepeso que comentáis. Bueno, vamos a ver. Yo no sé. A ver, es cierto que yo soy un equipo que veo que en Play-off nadie se lo quiere cruzar. Pero que, tal y como dice Carlos, que puede llegar un poquito justo. Hombre, a 6 de mayo que es hoy, Denver y Laker tienen muchos problemas físicos. Las cosas que me son. Claro, es que sí. Y, claro, dentro de 15 días, si recuperan, cogen un poquito la forma y tal y cual, pues van a ser dos equipos muy complicados. Pero a lo mejor si pierden los dos primeros partidos de la serie, pues ya no la pueden levantar. En el chat preguntan si no nos gustaría ver a Lakers y a Lebron enfrentándose a Golden State Warriors en el Play-in. Pueden haber tortas, ¿eh? Ahí, o sea, Draymond Green, ahí puede repartir. A mí me gustaría, ¿eh? A mí me gustaría. Estaría chulo. Sí, el Play-in es atractivo, jugárselo a todo un partido. ¿Has escuchado, Efraín, Lebron? Es atractivo el Play-in. Que ya me va a cortar, que ya tengo aquí, ya hoy no me metí con Dani. Hoy me está yendo bien la conexión, todo bien. Lebron que sigue en su casa chicando agua. Yo he venido el son de paz. O sea, que veis a Dalas Quinto, Lakers Sexto, Portland Séptimo. Sexto, séptimo yo creo que se va a decidir mucho en el partido de mañana. Mañana, mañana. Es más, es que esta noche, si no me equivoco, es Lakers Clippers y mañana Lakers Portland. Van a perder los dos Lakers. Y primer partido que entra público en el campo de Portland. Sí, ya vi que era. Es que, ojito con eso, porque es que pueden ser dos derrotas consecutivas de Lakers. Y aparte que hoy Clippers va a salir a morder. O sea, yo creo que siendo como es Clippers y después de que el Lakers campeón, yo creo que van a querer ir a hacer sangre. O sea, van a querer ir a hacer sangre. Y puede ser divertido. Bueno, a una eliminatoria, tanto Warriors, si tiene el Diacarri y tal, como Memphis, que es un equipo fastidiado. Claro, un partido te pueden ganar. Luego, claro, en una eliminatoria cuatro partidos no tienen, sobre todo Warriors. Es que es ese problema, que Memphis y Warriors pueden dar mucho la sorpresa a un partido. A un partido, sí. Pero, bueno, Memphis a una cuatro te puede disputar, lo que has dicho antes. Sí. Pero Warriors... Warriors no. Warriors puede partir. Los dos días que tenga de inspiración Curry, pues te los puede ganar, pero sabes que no va a tener cuatro. El octavo puesto, entre Memphis y Warriors, ¿cómo lo veis? Porque el octavo puesto es muy importante este año. Yo creo que se va a quedar Memphis. Yo creo que se va a quedar Memphis. No sé cómo están de calendario, si es más complicado el de uno o el del otro, pero yo creo que Memphis... Pues más fácil Memphis, aunque tienen un partido directo que también puede incluir bastante. Hombre, Warriors lo tiene bien, ¿eh? Warriors tiene a... Salvo a Utah y a Phoenix, aunque bueno, el último partido es Memphis, pero ahora tiene dos seguidos contra Oklahoma. O sea, dos partidos contra Oklahoma seguidos. Luego tiene los dos huesos, que son Utah y Phoenix. Luego, cómo no, los Pelicans. O sea, están en todas. Y el último, claro, es que el último partido es contra Memphis. Ojo que ese último partido no sea... Un play-in previo al play-in para situarse en el play-in. Y Memphis tiene Dallas, Warriors y Pelican. Qué raro. Qué raro. Pelican se hacía rato que no salía. ¿Pero cuántos partidos le quedaban a Pelican? 82, creo yo. Sí, sí. O sea, ojo que lo veremos en la final de la NBA, Pelican. No, lo que pasará es que estarán jugando en la final y Pelican seguirán jugando en la liga regular. Lo que le queda aún. Porque solo se le quedan seis, pero que sale siempre, macho. Madre mía. Bueno, y el décimo, San Antonio, que no tiene gasolina, si no le pide a Pelicans, claro. O Kings. O Kings. O Kings. Porque les veo muy tiesos. Lo estamos diciendo con la coña, pero Kings está a dos partidos y tiene buen calendario. Sí, va a ser clave ese San Antonio Kings de mañana, creo que es. Sí. Mañana, mañana. Va a ser muy importante. San Antonio ayer ya se vio debajo y ya dijo, venga, se acabó el partido de hoy. Pati Mil seis minutos, Rudi Gay seis minutos, de Roushank, creo que fueron menos de 20. A San Antonio le ha afectado mucho, dentro que el calendario era brutal por todo lo del COVID, bueno, todo el problema que tuvo de acumular. Y aún encima ahora se le junta con la lesión de Derrick White, que es de los más importantes que tiene. Y que han perdido partidos en la prórroga, con Boston y Pidadel Vialga también. A Boston aún encima con el palo de ir ganando de 30 y pico en el partido ese, bueno, anímicamente es complicado. Pero aún así creo que puede sacar un par de ellos. Confianza nunca se pierde. Hombre, ostras, yo creo que no tiene ningún partido fácil, eh. O sea, tengo aquí el cajero de San Antonio y, ostras, es que todos se juegan algo, eh. Porque luego tienen Portland, claro, Milwaukee, Brooklyn, New York y los últimos contra Fénix. Es que Fénix imagino que al final ya estará un poquitín dosificando, pero, pero, hombre, es un calendario duro de narices, eh. Sí, sí. No sé, yo no lo veo, eh. Bueno, viernes Sacramento-San Antonio. Yo creo que ahí va a ganar San Antonio. Joder, vaya cantidad de partidos buenos que hay el viernes, eh. Sí. Joder, Utah-Denver, Fénix-Nueva York. Portland-Laker. Sacramento-Sper. Ni Borleán-Filadelfia tampoco es un mal partido. Bueno, ahí ya Pelicans entierra todas sus pocas opciones. Sí, pero bueno, pero ver el duelo Zion contra Embiid puede estar, puede estar divertido. Y ojo que no estén enchufados en Pelicans, que el otro día ya Lonzo un cincuenta y pico, cincuenta y cinco por ciento de tiros desde la línea de tres. Ojo con eso. Bueno, y bueno, he puesto aquí un posible cuadro, pero la verdad es que hay muchas incógnitas todavía en el oeste. Como para pensar un cuadro, ahora mismo podría haber un Laker Clipper, Denver Dallas, bueno. Nos preguntan en el chat, que yo creo que es una pregunta que es muy acertada, dicen, no, no parece que sin playing no estaríamos con tanta emoción, tal cual. Estaríamos ahora mismo con una semana de partidos de dormir, con un par de partidos. De estos partidos que te ves que si son, porque son tu equipo, porque si no, no te los ves. Sí, incluso de la competición que al final se desvirtúa mucho, porque juegas contra un equipo que descansa, que no se juega nada, y tú te la juegas. Yo pienso que el play-in, para mí es una idea, por mucho que llore Lebron, y lloró en su día 12 también. Y McEwan y Raymond Green, pero es la mejor idea de la NBA en muchísimos años. Y yo creo que es algo que tenía que acabar pasando con el tiempo, o sea, no podía tardar mucho, porque ya era demasiado la forma de tanquear de algunos equipos cuando llegaban a media temporada. Cuando ya veían que estaban muy lejos del octavo puesto, pues ya no jugó ningún partido, más o menos lo que ha hecho Oklahoma, pero hubiese sido en 5 o 6 equipos más. Sí, 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 es que yo era escéptico, yo reconoce que al principio de temporada era escéptico, pero, ostras, es que viendo, bueno, en general todo el año, porque dices, ostras, creo que el otro ya miraba, y hay eso, en cada conferencia hay uno o dos partidos de diferencia entre el séptimo y el décimo, que dices, ostras, es una locura. O sea, y cada partido a muerte, y eso, es que veas lo que veas ahora mismo, es lo que decíamos, mañana. Son partidos que dices, ostras, es una locura. Y ver eso, que hasta el último partido lo van a dar todo. Esto ha llegado para quedarse, yo creo. Ojalá. Y además el formato de este año mucho mejor que el del año pasado, porque al final premias al séptimo-octavo, que sabes que uno de los dos entra. Y bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de los Clippers. Yo hace 10 días me parecía que estaban como un tiro. Llevaba, no sé si 17 ganas de 20 partidos, algo así. Pero en los dos, en los tres últimos partidos, ya ha cambiado un poco mi opinión. Han perdido con Sanz, 109-111, y con Denver, 104-110. Me da la sensación de que le falta consistencia a este equipo. ¿Cómo los veis en general? Yo lo que he visto en estos últimos partidos es que se nota que Kauai no está bien. que no sigue con las molestias y que no va, y que no está mejorando. Entonces me parece que es una pieza fundamental para que el equipo funcione bien. Y creo que no ha sido la única, y va casi de baja. No sé si Rondo jugó los dos partidos. Entonces, no creo que sea tanta falta de consistencia, sino falta de que estén todas las piezas. Lo que pasa es que tienen profundidad de roster. Pero sí, hombre. El año pasado se suponía que tenían el mejor segundo, el mejor banquillo de toda la NBA, y al final, Denver les pegó una pana. Yo, por ejemplo, veo que las bajas de Ibaka y de Beverly les afectan mucho en defensa. Porque luego en ataque, joder, en ataque tienen el mejor, el segundo mejor rating después de Brooklyn Nets, con 117,8 puntos por partido, y defensivamente, pues no es tan mal, 111,6. Y tiene un pequeño plus. Y luego, datos que me han llamado mucho la atención, son los primeros en triples y en tiros libres, en porcentaje. Pero, son el 15 en tiros de triples y el 28 en tiros libres lanzados. Sobre todo el 28 en tiros libres lanzados, es que me da que es un equipo que es poco agresivo en ataque. Se dedica mucho a tirar de fuera y poco a forzar penetraciones. Bueno, es que es un equipo sin juego interior de salvo Ibaka. Tampoco es que tenga un juego interior muy potente. Está hablando de que Zubac, a ver, con todo mi respeto, no es un mal pivot, pero hombre. Joder, tú dudes el rinte y no ofensivo de Zubac y es bestial. Sí, porque a ver, tira poco y lo mete. Pero no es un jugador que lo veas ahí, o sea, es un jugador que sufre mucho. Tanto por físico como, o sea, y aparte no juegan con él. O sea, es un jugador que recibe poco. El mayor problema es ese, que tienen tantas estrellas por fuera que dar el balón hacia adentro es muy complicado. Si los que tienen más porcentaje de tiro, que sean Kawhi Leonard, Paul George, Morris, Beverly incluso, porque Beverly también tiene cada una que se tira y que dice, madre mía. Si ellos no penetran hacia el aro y no dan en los balones a Zubac o a Ibaka, Ibaka es un pivot muy moderno, es un pivot que le gusta mucho salir. Y ya lo vimos el año pasado en el playoff con Raptors, que casi el suelo se carga a Boston. Con los tiros de tres, entonces... Hombre, es un equipo además que tiene muchos anotadores, mucha gente que puede anotar. Lo que pasa es que, lo que le digo, que deberían forzar más el juego interior, entrar a canasta y doblar fuera. Yo creo que también es que, no es que no entren a... O sea, creo que entran poco a canasta, pero porque abusan mucho del tiro a media distancia y del triple. El tiro a media distancia de Kawhi tras giro... Paul George también... Son un equipo que no necesita llegar a canasta para generarte muchos... Para generarte muchos puntos. Ya lo estamos viendo segundos en el rating ofensivo. A 0,3 puntos de Nets, si no me equivoco. Entonces yo creo que es eso, mayormente. Que son un equipo que... Que saben lo que tienen que hacer y en qué momento lo tienen que hacer para ofensivamente cerrar. Y es más, creo que ya están practicando algo que en playoff les puede venir muy bien. Porque en playoff los equipos se cierran más y penetrar a canasta, como hemos visto todos estos años con Giannis, es más complicado. Y cuando a Giannis les echapaban por dentro, tenía que irse al triple y en el triple lo hace mal. Si ellos ya están con el tiro a media distancia y en el triple bien... ¿Para qué van a querer abusar de entrar a canasta? Bueno, en el triple, fíjate, tienen a Paul George, a Batum, Morris, Gernard, Beverly, Jackson y Mampo encima del 40% en triples. Y Kauai cerca. Y aparte, este es un equipo, yo creo que este es un equipo más que nada hecho para playoff. O sea, yo creo que la han montado para playoff. Por eso, a mí el que hayan bajado un poco ahora el ritmo, aparte de las lesiones, yo creo que también han bajado ellos un poquitín. Porque al fin y al cabo están cogiendo el máximo de fuerzas porque es un equipo hecho para playoff. Con la gente que tienen, la experiencia que tienen ya, los fichajes puntuales como han hecho Rondo, Rondo para playoff, es una joya. O sea, yo creo que es un equipo que si en fase regular ya dicen, bueno, son de los que se pueden, entre comillas, permitir tomarse un descanso. Porque yo creo que en playoff van a ser un equipo de aquellos que van a ser un rodillo, a mi opinión. Sí, sí, sí. A mí también. Bueno. Lo de hasta dónde pueden llegar lo vamos a ver ahora. A ver si nos ponemos de acuerdo. La semana pasada, bueno, esto funciona de la siguiente manera. Si tú tuvieras que ir a Las Vegas a apostar aquí en 10 euritos de quién gana la NBA, ¿a quién votarías? ¿Y Carlos? Yo a Clippers. Pues ya me parece que voy jodido otra vez esta semana. La semana pasada salió Clippers y seguís pensando todos. El único que me apoyaba era Manu y uno del chat. Que se pronuncie en el chat. Lo del chat, pronunciaros. Y bueno, número dos, ¿seguís viendo a Nets? O después de la paliza que les ha dado los packs, les bajáis. Yo estarás contento, pero yo veo una final Clippers-Sixers. Sinceramente, este año veo a Sixers muy, muy, muy serio. Yo también. Yo, bueno, entonces, para el dos, ¿a quién votáis? ¿Efren? Venga, va. Sixers. Vaya. No, no por la bajada, sino porque creo que también la semana pasada, con la mala racha que estaban teniendo y la manera que le han dado la vuelta, yo creo que los Sixers me están ya presentando candidaturas. El mayor miedo que le tengo es Doc Rivers. ¿Ok? Doc Rivers porque tiene una fama muy buena, muy bien ganada de haber perdido mucho yendo 3-1 arriba, 2-0 arriba. Esas remontadas no son casualidad, no son por equipos, sino... Bueno, no lo sé. A mí de Montor River me está gustando la temporada que está haciendo en Finaderpia. Para mí la única pega es que no da mucha cancha a los jóvenes, que les podía, sobre todo una temporada tan larga, les podía dar algunos más minutos para dosificar al roster. Pero bueno. Bueno, es verdad lo que dice Aníbal, que en Playoff ha fracasado algunas temporadas. Yo ojalá les salga una temporada como la que tuvo en Boston. Pero recordad que ahí estaba Dani Ench. Apago el moderador. Bueno, entonces, Aníbal, ¿tú también votas Sixers de segundo o mantienes? Sí, no. Yo creo que Sixers. Vale, pues yo ya mi voto he dado igual, segundo o Sixers. Terceros. En el chat no vota nadie, pues nada, terceros. Primero hemos dicho Clipper y segundo Sixers. Tercero, ¿a quién veis? Yo sigo fiel a los Nuggets. Yo sigo fiel a los Nuggets. A mí el corazón me dice Nuggets, la cabeza me dice Nuggets un poco, pero venga, sí, o sea, no, vamos a ser pesimistas, vamos por Nuggets. Solo faltaría que el único de Nuggets diga que no. Es que yo Nuggets, lo sigo diciendo, con Murray me parecía un equipo de los máximos o el máximo candidato a ganar la NBA. Sí, yo con Murray y me han llamado loco y se me rieron de mí y yo dije, este equipo va a ser campeón de la NBA. Pero unos pocos días después llegó la rotura, pero es que era el máximo aspirante yo creo por equipo porque es como juegan. Un plantillón, un plantillón. Bueno, el próximo año sí, por aquí dos, si nos mantenemos a todos. Bueno, pero van pasando años, nunca sabes cuándo el proyecto es tu momento. Este año puedes aprovechar algún minutillo de Millsap que te da veteranía en algún partido de playoff. Vamos a ver cómo está el estado de Barton, que yo creo que puede ser importante. Va a ser muy importante en la evolución de Porter, que es una mina ahí, pero claro. Bueno, las lesiones te marcan temporadas. Antes hablábamos con Clippers y Clippers, si Kawai no recupera el nivel, bueno, Clippers lo va a tener muy complicado. Vamos a ver. Bueno, pues nada, tercero Nuggets porque además Unsworth también lo ha votado, con lo cual mayoría absoluta. Yo no pienso lo mismo, pero cuartos. Yo pondría Nets. Yo estaba pensando en los Nets también. Sí, vamos a hacer el cambio de ese. Nets por Sixers del 2 al 1. Vamos a ver. Vosotros habéis quedado antes y habéis puesto de acuerdo para joderme, ¿no? Qué bueno, guardo Nets. Pero sí, ¿y no habéis visto los Bucks que lo vincan jugando estos dos esta semana? Es que seguimos con dudas en griego y latín. Yo es que soy de ciencias. A ver, yo de las grandes figuras, una de las que me veo más fácil de parar es Anteto, pero... Como hizo Miami, le pones una especie, una media zona, tres, dos, con ajustes y casi, casi le tienes parado. Bueno, pues nada, cuarto Nets. Quinto. Pues mira, yo quinto sí que metería Milwaukee. Yo Lakers se me caen. Vale, un voto para Bucks. ¿Más? Es que yo sigo diciendo lo mismo. Veo a Lakers perder en primera ronda, pero lo veo peligroso para ganar. Es decir, Bucks lo veo pasando una ronda con la gorra y luego darse una leche. Como siempre, vaya. Y Lakers, sin embargo, veo que si pasa una ronda, cada vez va a ser más peligroso. Es decir, ni duda. Y lo sigo viendo perder en primera ronda estrepitosamente. Pero yo lo dejaría ahí. Yo voto por Lakers. Por Lakers. Un voto por Lakers. Perdón, Lebron. No lloraste nunca. A ver, para el quinto, Aníbal. Es que bajarlo desde el quinto puesto me parece mucho. Pero la verdad es que no me están dando motivo para confiar los Lakers. Entonces estoy ahí entre Bucks y Lakers. Sanz también está. Sanz si mantiene a Chris Paul sano. Ojo. Ojo. Va, me voy a preguntar los Bucks. Bucks. Yo digo Fénix. A ver, el lado del chat, que se mojen. Rápido, rápido. Unos segundos. Vamos, chat. Vamos. Tenemos dos votos para los Bucks. Uno para los Lakers y uno para Fénix. Cinco, cuatro. Cuidado con los Lakers. Sé que también pasaron por una rachita el año pasado. ¿El qué? Raptors Dan dice Bucks. Pues nada, adjudicado ya por mayoría. Quinto Bucks. Y un tal Alex Abual dice Chatefreg. Que me alegro. Cada vez hay más ratas de Danny Edge por aquí. Bueno, y el sexto y último. Yo el sexto metería a Lakers justamente por lo que ha dicho Efren. Porque como tengan narices de pasar la primera ronda, yo creo que ahí está la piedra de toque. Si consiguen pasar esa ronda, van a ser duros. Los Lakers. O sea, yo digo Lakers. Pero... ¿Vais a borrar a los Fénix Sanz? Sanz. Del top six. Aníbal dice Sanz. Yo digo Sanz. Yo digo Sanz. ¿Sabéis lo que me deja frío de los Sanz? Espera a ver si tiene conexión aquí. De André Eiton. No me gusta nada. No me gusta nada. No me... Entonces creo que por lo menos necesitas para Playoff una referencia. Es lo que me falla un poco. Interior digo. Sí, sí, sí. Falla un poco. Lo veo blando. Lakers, ¿no? No sé. Lakers, ¿no? Yo pongo Lakers, sí. Yo pongo Lakers. Yo digo Fénix Sanz. Aunque me eche el... Vamos dos. Dos, dos, vamos. Answer dice Sanz. Tres, dos. Pues Sanz. A ver si Dan y Valex se pronuncian y ya cerramos. No, sí, dicen Sanz. Dan dira a Toronto, dan dira a Toronto porque va a jugar Bains. Entonces... Pues nada, pues entonces los Lakers desaparecen del mapa esta semana. Y entran los Bags. Y entran los Bags. Muy bien. Pues... ¿Alguna cosa más? Chicos. Nada, con ganas esta semana. Mañana, por lo visto, tenemos agenda apretada. Sí, mañana va a ser divertido. Nos quedan unos días de agenda muy apretada en cuanto a partidos. Mirad, voy a poner una que la tenía aquí ya preparada y ya la pongo. Decíamos de Cyborg, de dónde tiraba sus porcentajes. Y mira, desde una esquina el 18,2%. Desde la otra esquina y a 45, un 31%. Y desde la izquierda a 45, un 36% en el porcentaje triple. Ves lo que os comentaba yo del otro día, que es que desde las esquinas, y parece ser que desde una de las esquinas es un desastre, chaval. Pero bueno. Bueno, pues nada. Aquí os dejamos todos los contactos, el contacto en nuestro correo electrónico para que votéis en el ranking power este que hemos puesto. La semana que viene seguro que sube, baja alguno. Bueno, lo haremos dos o tres semanas. O bueno, hasta que ya no haya equipo para hacerlo casi. Ahora nos hace Miami un 6-0 lo que queda y ya le metemos la semana que viene. Y bueno, aquí tenemos también la dirección de la web de tiempodebasket.com y nuestra dirección de Twitter, que el próximo día apuntamos ya la tuya, Carlos. Vale, perfecto. Y nada, pues que si no tenéis nada más que añadir, nos despedimos y el próximo jueves nos volvemos a ver. Yo creo que ya está todo dicho. Sí, yo creo que ya voy y ya murió todo bien. Lakers se ha caído por la llorera de Lebron. Y la de Fren, que lleva media hora votando a Lakers, 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 macho. Lebron no lo ha conseguido. Fren, ¿y por qué no votas a Juta entre los 6 primeros, macho? Yo soy, voy de humilde. Voy de humilde, ¿no? Soy como cuando jugaba contra la cultura leonesa, que decía, es un partido muy duro. Los puñales, los puñales de la Almería. Aún me acuerdo yo de los puñales de la Almería. Muy duro. Muy bien. Bueno, para nada, chicos. Partido es partido. La semana que viene nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!